Yes, Antonio Mapps, Black Rhythm, this is the remix. Que si yo la parto, comparto no hay break pa llanto, es que entro por la puerta y me quedo con el canto, soy pura divinidad, pero sin un pelo de santo, cada día es navidad, siempre que me siento y canto, esto es natural, con mi toque especial, siempre suena espacial, no te vengas a espaciar, si me escuchas lirique, es que no habrá second chance, y me trepo en la pista, ya tu sabes que se parte. Esto es, lírica obesa, desa que te mueve la cabeza, empieza a ver como es que se piensa, si tienes un problema a la musa, ve y reza, que aquí no hay tristeza, solo alta realeza, andamos con la condesa, desa que la mente te besa y yo no desafino, no importa lo que pase, para mi no es desafío, es la controversia, ese calor yo tengo frío, siempre cuidando a los míos y a los míos, mejor abran los ojos, mijo, estaban viendo el mío, estaban viendo el mío, y esto es, fino como al vino, tu sabes que siempre atino, en el blanco como al vino, no importa el ambiente, yo me aclimo, que yo rimo donde sea, sea linda o fea, mira, quiero que me vea, paranoia como el DEA, soy best seller, dale, quiero que me lea, nuevo lenguaje para la RAE, cuando Tony palabrea, bendito sea, bendito sea, estoy en mi elemento, de esto cuentan cuentos, cuando entro en el pleno lo lamento, dándole un escarmiento, suena suculento, rápido y lento, me vivo el momento, hablándole de adentro, del centro, perfecto dialecto, si la vas con esto, como un puño recto de título, fluido es el agua y hasta el hielo se derrite, debe ser un delito, romper esta pista, si yo no hice nada como un guardia palito, en el rap soy un mito, pues tengo talento, me querían parar, puro conocimiento, dejando la estructura dura, como el cemento, de río para el mundo, mira, es que yo represento, como yo solo hay uno, como tú, hay cuatrocientos, y a ninguno lo siento, yo no lo siento, nah, no pido perdón, no lo siento, siempre un tipo honesto, mira, pues yo nunca miento, mejor aquí te oriento, cuida el acercamiento, pues demora de momento, es que yo lo presiento, y también veo el futuro, mil millas por hora, mi lengua ejecuta, conjuro, soy un tipo rudo, french como floruro, latino como el burro, hoy grito, no susurro, ando derrumbando muro, esto sí es amor puro, fumándome un porro, no hay socorro, la pista la devoro, cuando escribo, yo no borro, no hay mistake, me voy a hacer un millón, sin sacar yo ni un mistake, yeah, 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 me voy a hacer un millón, sin sacar yo ni un mistake, yeah, 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 yeah! Gracias por ver el video